Y ahora que no estás, tampoco me va tan mal Siempre y cuando yo no te vea pasar Y ahora que no estás, tampoco me va tan mal Siempre y cuando yo no te vea pasar Y ahora brindo por todo lo que fuimos Por lo que iba a ser, pero no supimos Por volver a verte con ese vestido Será que solo un dios puede elegir su destino Y no voy a mentir, nunca lo quise así Yo te di todo de mí sin tener que pedir Y ahora mírame, sentada aquí Viendo cómo escuchas este tema sin saber que es pa' ti Pero todo siempre llega a su final Nos quisimos tan deprisa que quisimos de más Y yo que nunca quise hacerlo mal Pero dile una bomba que no puede explotar No me consuela pensar que fallamos los dos No me hará sentir mejor que escuches esta canción Me alegraría saber que no me guarda rencor Yo tengo un buen recuerdo almacenado en mi interior Y ahora que no estás, tampoco me va tan mal Siempre y cuando yo no te vea pasar Y ahora que no estás, tampoco me va tan mal Siempre y cuando yo no te vea pasar Contemplando las estrellas, cuestionándolo todo Como Space Samu perdido por el cosmos Y hago entuterrao hasta que nos pillaran tus vecinos Y ahora no recuerdo ni la última vez que nos vimos Así lo quiso el destino, solo quería aprender Empezar a creer de nuevo e intentarlo otra vez Quien sabe si tu y yo no volveremos a ver Quien sabe si tu y yo solo sabemos saber Y ahora que no estás, no te vea pasar No te vea pasar, siempre y cuando yo No te vea pasar, no te vea pasar Mami ahora me va mejor Si no te veo pasar, si no te veo pasar Siempre y cuando yo no te vea pasar Y ahora que no estás, tampoco me va tan mal Siempre y cuando yo no te vea pasar Y ahora que no estás, tampoco me va tan mal Siempre y cuando yo no te vea pasar Siempre y cuando yo no te vea pasar Y ahora que no estás, no te vea pasar No sé qué caña hacer